vamos a agregar un poquito de chorizo palacios es un chorizo español picocito muy sabroso y le da muy buen sabor a la paella vamos a agregar un poquito de almejas estas están semi o medio cocinadas ya entonces vamos a tirar un poquito y guardar unas pocas para lo último no para poder decorar la paella también vamos a agregar un poco de mejillones esto es lo mismo con las almejas vamos a poner los mejillones alrededor vamos a agregar un poco de arroz este arroz ya lo traigo con algunas especies hay uno que ya venden que trae azafrán y también yo le pongo especies extras como paprika y le dan buen sabor y también muy buen color vamos a agregar un poco de consomé de pollo yo como soy muy flojo no hago mi consomé prefiero comprarlo ya listo y bueno pues esto ayuda a que sea más rápido no el proceso vamos a dejar que hierva un poquito y después vamos a agregar los camarones el camarón que es muy importante esta es una paella prácticamente de mariscos entonces por eso no le pusimos ni pollo ni conejo ni otras carnes es lo que tenía el alcance así que es lo que le pusimos chícharos para darle sabor y color bueno vamos a taparlo un poquito la paella es como los hombres tienen que dejarla hacer entonces por eso vamos a taparla no la muevan no la están abriendo déjenla hacer muy importante ahora vamos a destaparlo miren nomás perejil y albahaca para que le dé color y también unos buenos aromas y los limones muy importantes y los limones muy importantes no vomito he chas y los labros como los ex 6